Síguelo, síguelo Manuel, síguelo Manuel, arriba Bien, bien, síguelo, síguelo Fuerte, fuerte, síguelo, síguelo Bien Síguelo Manuel, síguelo Bien, bien, sigue, sigue Pasadas, pasadas Manuel Patadas, patadas, fuerte Manuel, arriba Manuel Levanta la pierna Manuel Síguelo, síguelo Arriba la pierna Arriba, arriba la pierna Manuel Síguelo, síguelo Manuel Levanta la pierna Manuel Manuel Manuel, Manuel Manuel Patada, patada, arriba la patada Arriba la patada Manuel Arriba la patada Manuel Arriba la patada Manuel Síguelo, síguelo Sigue, sigue, sigue Arriba, arriba Bien, bien, síguelo, síguelo Sigue, síguelo Sigue, sigue, sigue Arriba, arriba la pierna Bien, bien, síguelo, síguelo Patada Manuel Patada Manuel Bien, bien, arriba Arriba Manuel Bien Si, voy a jugar Paradao Maten Quants pasté Establar Lo